¡Suscríbete al canal! 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 que siempre están en sintonía de nuestra transmisión y como le decíamos bueno, el primero que se mostró por ahí fue Pascualito González Bobby, saludame a Payo Tijerino, bueno, te lo estoy saludando de parte de Pascualito, Payo, te manda salud de Pascualito González entonces está por el otro lado Marcelo Sánchez, el rey del boxeo profesional en Nicaragua no lo conozco personalmente no tenemos amistad, pero siempre nos echa una miradita por ahí el rey del boxeo nicaragüense promotor de boxeo Marcelo Sánchez Mejía, así que un saludo Marcelo hasta donde te encontré está también Daniel Rodríguez Danielito Rodríguez Morán también, no sé si es el papa o es el hijo, también me pones ahí Daniel, si sos el papa o sos, no, es el papa porque es Rodríguez Morán, entonces es la mera toalla pues, es uno de los del cuerpo técnico del equipo de la Franja Roja de Chinandega, el campeón nacional del fútbol nicaragüense en la segunda división de ascenso, un saludo pues para para Daniel, vamos a a buscar a entrevistas con la gente de Chinandega FC, posiblemente vamos a hacer los contactos para que el día miércoles ya esté aquí con nosotros Reyna Isabel o o alguno miembro del cuerpo técnico, alguno de la directiva para que nos platique sobre el equipo de la Franja Roja de Chinandega, saludos como siempre a mi hermano el Roberto el Macho Aguilar, un saludo, macho, un saludo espero que estés mejor que ya estés mejor, que ya hayas pasado esa esa parte dura de la enfermedad, que ya estés mejor mi hermano Macho Aguilar, así que un saludo, un abrazo para vos, ¿verdad? hasta Miami, en Miami está Colbert Gómez, también un saludo, Colbert un saludo para Colbert Gómez, a nosotros, a lo fantástico, a Rigoberto Mena, que esté en sintonía, nos comunicamos desde Miami con con el hacha, con el hacha Parrales, allá que juega en el equipo del del de Nicaragua FC, saludos para él, a Rigoberto Mena, a Carlos Pacheco, ahí en Estados Unidos también, que siempre están en sintonía de nuestra transmisión, ¿quién más? al Chivo García, al Chacal, de la gente, de los fantásticos que siempre están con nosotros ayudándonos para que este programa siga adelante. Así que vamos a comenzar pues con lo que se refiere al fútbol nicaragüense, el día sábado a las diez de la mañana, el equipo del cacique del Dirianjen realizó su conferencia de prensa, así que Roberto Mijail por ahí me mandó parte de la conferencia de prensa del equipo de el cacique del Dirianjen, ¿verdad? Presentando a todos los muchachos, vamos a presentar una partecita porque ya el partido de debuce ya ganó el equipo del del cacique del Dirianjen, vamos a estar platicando de eso, pero quería yo pasar un poquito, ¿verdad? De lo que fue la la conferencia de prensa del equipo del cacique del Dirianjen, muy bonita, ¿verdad? Así que este Roberto Mijail nos ha mandado por ahí este parte de la conferencia, quiero ver si la encuentro por aquí, sí, aquí está, vamos a buscarla, parte de la conferencia de prensa del equipo del cacique del Dirianjen, este, para que ustedes puedan verla por aquí en Balón Nica TV, donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense, vamos a ver, dice por aquí, ok. Estamos con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha confianza de revertir lo que se hizo el torneo pasado y poder darle una alegría a la gente. Lógicamente todos los torneos son importantes, ¿verdad? Este no es la excepción, este tiene el agregado, que es la última oportunidad que tenemos para la conferencia, entonces pone un poquito más de presión al plantera, estamos obligados a quedar campeones, pero, o sea, Dirianjen está ya acostumbrado a este tipo de presión, lo hemos demostrado en los últimos años que hemos dado la cara, hemos logrado cosas importantes a nivel nacional e internacional, confiados en el planter que tenemos que los objetivos se van a lograr. El objetivo es siempre estar mi mejor, es que yo pueda alcanzar cosas mayores acá en el equipo, y bueno, encima de todo, buscar títulos, después el título individual. Sí, la grandeza que tiene cacique, es normal que tiene cobranza, que tiene que buscar lugares altos, y bueno, al lado donde quiera estar igual, y vamos a buscar eso para que todo pueda salir bien. La exigencia siempre está, venir ahí de aquí, el pueblo te lo exige, la barra te lo exige, en lo, en lo grupal creo que estamos muy bien, porque vinieron refuerzos que, que vienen a competir, a sumar, y como, como jugadores se lo bonito, ese de tener una competencia sana con unos compañeros, ya sabemos que vamos a aprender y que, y que estamos remando por lo mismo que queremos, que es ser campeón. El cacique diriangén mueve a todos, no solamente mueve a un sector de la población, sino que mueve a todos los dirianginos, y como alcaldía municipal, como gobierno local, nosotros siempre estamos a la mano, verdad, a la vanguardia de nuestro cacique diriangén, apoyándolo en las distintas actividades que así se requieren, asumiendo algunas cosas de que el equipo necesita, ese es el apoyo que como comunidad, como comuna, nosotros le estamos dando en todo momento al cacique diriangén, para lograr el objetivo, que es traer esa tan ansiada, campeonato número 31. Bien, ahí está el famoso cacique diriangén, pues señores, que hizo su presentación, el día sábado, no podíamos dejar de, de pasarla, Hemos pasado la época, y era difícil, pues no poder pasarla, Y ahora, nosotros, Balón Nica con el Bobby Fajardo y la Claudiña Logo, así que, felicidades a toda la gente del cacique diriangén, por su presentación, y también por su primer triunfo. Buenas noches, Claudiña, Balón Nica. Donde solo hablamos de fútbol nicaragüense, profe, y cómo dejar pasar, verdad, esa bonita presentación del más longevo de Nicaragua, el más campeón. Sí, bonita la presentación, y pues se debía a que, recordemos, el pasado, la presentación del torneo clausura, fueron excluidos, tanto cacique como UNAM, Entonces, ellos hicieron su presentación con sus patrocinadores, con su marca, con su gente, por decirlo así, porque solo fueron invitados la prensa, nada más. Y pues la transmisión que se pasó en vivo a través de su página y su canal de YouTube. Excelente la presentación. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. seguros, pero el resultado de la tabla de los resultados es el único equipo que gana 3 por 0, debido a que los demás equipos ganaron 1 por 0 y el resto quedaron empatados a 1 o empatados a 0. Bueno, lo importante de que el equipo del cacique Lidengen hizo sus primeros 3 puntos, pues si está en la primera posición, ya de último vamos a poner la tabla de posición, pero vamos a tratar de hablar de cada uno de los equipos, de lo que pasó, y aquí el día viernes hicimos una quiniela nosotros, ahí participó Pascualito, Colbert Gómez, varios que estaban ahí, y nosotros pues como somos responsables en las cosas que decimos, creo que son cosas que, un ejemplo, vamos a poner, Esteli Jalapa, ¿quién es el favorito? Esteli, pero aquí dijimos, bueno, bueno, yo, dije un empate, ¿por qué? Porque siempre pasa eso, ¿te ha fiado, Colbert? Siempre el Jalapa le saca un punto al equipo del Real Esteli ahí en su casa, con toda su gente, ¿verdad? Un equipo de primer lugar, ¿verdad? Un equipo de cuarto, fue el cuarto lugar, cuarto, quinto, sexto, ¿no? No, no lo tengo. Un equipo de media tabla, un equipo de media tabla, podríamos decir. El equipo Real Esteli viene poderoso, enfrentar a un equipo que... El campeón. Sí, sabemos que va a ganar, pues, ¿me entiendes? Pero aquí en Balonica dijimos nosotros, y volví hoy a poner el programa del viernes para escuchar todo lo que dije, y lo que dijo, y lo que dijo, este... Se me va el nombre ahorita, uno de los que siempre participa, ahí me voy a acordar. Entonces, él dijo que ganaba Juventus, que ganaba Managua, que ganaba el equipo del Dirianjen, pero aquí nosotros dijimos, yo empate allá en la ciudad de Jalapa. El favorito es Dirianjen, perdón, el favorito es Esteli, pero yo le doy un empate. Y ahí empataron. Por aquí lo tengo porque lo apunté. Dije que el equipo del Managua ganaba allá en Ocotal, duro, el equipo de Managua, pero con los refuerzos nuevos que trae el equipo del Managua, pues, creo de que ganó. Ganó y tenía que ganar. Pero entonces, el equipo del Juventus, dije yo, también un empate. Están de tú a tú los dos. Un empate. Dije también por aquí, Dirianjen ganaba. Y el equipo, pues, de... Me falta uno. Walter Ferretti, unán. Ahí sí, miré en la cuestión, no cuestioné, pero yo creo que dije que ganaba el equipo del Walter Ferretti. En esa creo que yo fallé. Yo también le daba gane a Walter Ferretti. Pero si es que era obvio, ¿me entiendes? El equipo grande con un equipo de casi de antepenúltimo lugar, séptimo, octavo lugar. Entonces tenés que poner al equipo del Walter Ferretti, pero siempre... Y en la entrevista que yo le hice al profesor Huichol Claudiñá, le dije, pero ¿por qué, profe, siempre pasan problemas con los equipos pequeños? ¿Por qué siempre pasa? Ustedes van a Matagalpa y les ganan Matagalpa. Con un equipazo que tienen. Sus goleadores desaparecieron. Estuvimos nosotros ahí en los dos partidos. En el equipo de la UNAM. Y el Ferretti, en el equipo del Juventus y Cébaco. Los equipos pequeños, cuando juegan con los grandes, es para ellos una final, Claudiñá. Es una final por completo. Tratar de hacer lo mejor posible para que gane. Aquí está Néstor. Buenas noches, Néstor. Desde Puerto Cabeza, dice, por lo que quieran de este chaval. Este, entonces, Néstor, me dio su opinión también. Algunos los atinó, y otros no. Y Alberto Carrión, dice, los comentarios de Claudiñá. Es profesional, Roya, es profesional, está Claudiñá, no jugando. El descubrimiento más grande que hice por allá en la ciudad de Irán Bayón. Y que, por eso es que está aquí en Balónica, porque sabe, sabe. Así que, partidos durísimos, pues, ¿verdad? Para los equipos, realmente, no sé cómo viste, pues, Claudiñá, esta primera jornada. Ya lo decía usted, profe, una jornada sin sorpresas. Pues, realmente, se le complicaba el panorama al campeón allá en el Nido del Cóndor. Pero esto ya lo tenemos más que sabido, más que presupuestado. Sacarle los dos puntos allá al Nido. Es difícil, es difícil. El campeón se vio incómodo por ciertos momentos, pero, lastimosamente, no pudieron llevarse la victoria. Y, con un autogol, ¿verdad?, de Juan Barrera. Llegó ese empate, llegó ese empate y, pues, se repartieron puntos allá en el Nido. Son cosas que hay que mejorar. Lastimosamente, debutó con un autogol Juan Barrera, de vuelta al fútbol nicaragüense. Yo no sé, Claudiñá, yo no sé. No sé de qué posición nos pusieron a Juan, pues, no sé. Yo no critico nada de eso, pero ¿qué fue Puchic anda haciendo ahí si ahí no es donde le toca estar? Y el día que lo vea le voy a decir, no, ¿qué andabas haciendo ahí si ahí no te toca estar a vos, man? O sea, de media cancha para allá. Se metió de defensa, se metió de defensa, la quiso despejar. Me imagino que debe haber un medio de contención, recuperador, para sacar el balón y buscar cómo tirar los laterales en un momento de contragolpe. Pero imagínate, ¿qué hijo de madre se fue a hacer hasta allá, man? Quiero saludar a mi hermano Rafael, el payo tijerino, que ya está con nosotros también, el payo. ¿Dónde está el saludo? Aquí está mi hermano Rafael, el payo tijerino, dice, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Ustedes cómo están? Como Balón Nica, donde solamente hablamos del fútbol nicaragüense. Y dice Rafael, porque Luis te puso lindos comentarios de Claudiña, entonces te puso Rafael ahí, está con el mejor, dice. Muchas gracias, estos son los comentarios que lo alientan a uno a seguir mejorando. Ya está Roberto Mijair por aquí. Hola, profe. Claudia en sintonía en el programa Balón Nica. Ya pusimos parte de lo que me mandaste de la conferencia del equipo de El Cacique del Dirangén. Tres minutos bien bonitos, bien jalados. Me gustaron esos tres minutos, bien editados. Gracias Roberto, gracias. Me gustaría un comentario de la Selección U17 que va en el Premundial de Guatemala. Mira, Luis Carrión, fíjate de que... Creo que esa selección es una de las selecciones que... Son la misma selección, Claudiña, creo, de esos chavalos que han venido preparando Tyron, que ha venido preparando el otro profesor que está como asistente del Ferretti. Son chavalos buenos, son chavalos buenos, son de las nuevas generaciones, Claudiña, fíjate, de este fútbol nacional. Y no hay solamente muchachos de 17, hay jóvenes también de 15, jóvenes figuras que ya le han descubierto el talento, les han llenado los ojos a los seleccionadores y están ahí, pues enhorabuena, ¿verdad? Que les vaya bien en su microciclo, que hagan un buen trabajo en este Mundial allá en Guatemala, que pongan en alto la bandera azul y blanco como todas las selecciones lo han logrado hacer y hay talento, hay talento, porque si no nos tuvieran en ese Mundial, ojalá que cumplan y esperamos pronto verlos en las juveniles especiales y en la selección nacional, en la selección mayor, en la mayor. Es que sea el reemplazo ya, Claudiña, sea el reemplazo que viene a sustituir a todos los que están ahorita, aunque estos chavales están jóvenes, son muy pocos ya los veteranos en la selección. Así que estos, imagínate, los están preparando para el 2026, para los Juegos de Clasificación para el Mundial, de ahorita los están preparando, ciñas, los muchachos que juegan en este Lid, los chavalos jóvenes, en este que tienen unos 18, 19, son chavalos, y aquí al 26 están bien preparados, pues. Claro. Y de ahí me imagino que van a agarrar a los mejores también para involucrarlos. Así es, me parece excelente este fogueo que llevan ya a la hora de la profesionalización, ellos ya tienen experiencia en este tipo de eventos, y como les decía, si están ahí es por algo, tienen talento y le llenaron el ojo al seleccionador nacional, ojalá, ojalá que puedan y hagan un buen papel en este Mundial. Bueno, Rafa Tijerino, le mando un saludo para River Tijerino, dice. Saludos, pues, para River Tijerino, que también deben de estar ahí en sintonía, viéndonos el programa, porque lo miren en un gran televisorón de como de 52 pulgadas. Así que un saludo, mi hermano Rafael, el payo Tijerino, con los que estés por ahí. Nos pone por ahí, Mijail, de nada, Proce, de nada. Te amo siempre a la orden, espero conocerlo, tal vez un partido que vaya a Managua, o venga usted aquí a ayudarnos a un partido del Cacique, que lo pueda conocer. Saludos para ti, saludos para Claudiña. Pues, golazo del brasileño, dice por ahí, por Roberto, tres por cero, el Cacique del Dirigencia. Sí, vamos a estar hablando de eso. Oliveira puso los goles. Vamos a ver después, porque tenemos los goles de Liga Primera. Ahí lo vamos a ver todo eso, Roberto. Así que, gracias, pues, a todos que están en sintonía de nosotros siempre, con Claudiña Logo, aquí analizando toda la primera jornada. Nos vamos a ir ya a ponernos, para poner la primera jornada, y ya platicar de ella, hablar de ella, a desmenuzar cada partido de los que se dieron en esta primera jornada del fútbol nacional. Así que, dentro de unos minutos, más o menos, quiero que me den para yo poderle poner todo lo que nosotros le tenemos para ustedes en los comentarios, que venimos preparados para eso. Así que, un minutito, ya lo tenemos. Y es un dato curioso, profe, para los televidentes, los que siempre están pendientes de aquí, de este humilde programa, es que ya Liga Primera está armando lo que es la tabla de los goleadores, y la tabla, todos tienen un gol, todos tienen un gol, y están ahí los mejores. Hay de Managua, hay un jugador de Managua, hay dos de Cacique, y hay dos de Real Esteli. Todos tienen uno. Bueno, vamos a ver ahora quiénes pueden ser... Ya no está Luka. Ya no está Luka. Pero es que Luka ya no está jugando en Liga Primera. Sí, por eso, tiene la oportunidad ahí. Y, este... Otro dato que les quería comentar es que hoy se dio la noticia de que el Ferretti, que viene trabajando calladito, le dio de baja a Luciano Sangüesa. Pues, se habla que posiblemente sea por indisciplina. Esto no lo han hecho oficial, es una noticia en desarrollo. Madre santa. Pero bueno, pues, ahí ya tenemos la jornada número uno, los resultados. Pues, señoras y señores, el equipo del Tren del Norte viajó con todos sus pasajeros hacia la ciudad de Jalapa, y allá, pues, empataron a un gol por mando, y va ganando el Esteli, Caudiña. Así es, iba a la cabeza el Real Esteli, pero el mismo Real Esteli se encargó de asimilar las cosas, más bien igualarlas, allá en el Nido del Cóndor, compartiendo así un punto para cada equipo. Pues, no le bastó, ¿verdad? Real Esteli no le alcanzó, más bien para darle vuelta a este partido, y quedaron así. El día sábado, este fue el duelo inaugural de la clausura 2023, y el segundo partido de la noche fue los guerreros de Ocotal, recibiendo a los leones azules del Managua, donde estos se llevaron la victoria por la mínima. Yo no tuve la oportunidad de ver completo este duelo, pero sí, mire el resumen, y dicen que el árbitro tuvo que ver ahí que igual este partido hubiera quedado empatado, sino que no le pitaron una mano ahí a los jugadores, y hubiera sido un penal, un penal bien ejecutado, ellos tenían confianza, y dice el director técnico que ahí hubiera estado el empate. Bueno, pues, Claudiña, así que, este, el equipo, pues, del equipo, el equipo del Real Esteli, pues, trata de hacer lo mejor posible, no sé si jugaron todos sus jugadores, Claudiña, voy a buscar por ahí la alineación que presentó el equipo del Real Esteli, dame un momento ahí, porque comenta, pues, si querés, también. Oco, tal, no, yo le decía, profe, que no tuve la oportunidad de ver el, el partido, solamente miré el resumen, pero sí, el director técnico brindó unas palabras ahí, miré una entrevista, y decía de que, la gente, le hacía el llamado a la gente, que tuvieran confianza, que esto, pues, se está trabajando, tienen poco, hicieron muy poca la, la pretemporada que ellos están trabajando, recordemos que los guerreros de Ocotal, fue de los primeros equipos que le dio de baja, creo que fueron a 11 jugadores, y digamos que ellos están trabajando con una plantilla relativamente nueva, nueva, ya los Leones Azules del Managua, ya conocemos la plantilla, es un equipo bien formado, bien equipado, con el estratega Flavio de Asilbo, que es seguro, un seguro candidato para el campeonato, para disputar más bien el campeonato, y él no perdonó nada, él anotaron el primer, el primer tanto, el tanto que les dio la victoria, y se dedicaron, pues, a defender, y no le, no le salió mal, no resultó mal, el plan de, el brasileño, llevándose la victoria allá de, de la cancha de Ocotal, que es muy difícil, se podría decir que es parecido, al nido del cóndor, sacarle un este, una victoria, a los guerreros, por lo menos ahí, los equipos visitantes, llegan, para rescatar un empate, pero saben que es difícil, llevarse la victoria, de allá de, su, estadio. Dice, bueno, un saludo para Carlitos Aguirre, que ya está en sintonía, este día tiene a tres nuevos extranjeros lesionados, al igual que Harold Medina, el problema es de que, sin extranjeros, de todos modos es Estelí, ¿entendés? Ahí, Jalapa dice, le sacamos el empate a Estelí, así es, no es el Estelí sin sus extranjeros, le sacaron el empate a Estelí, y, y ellos pues, no miran si traen extranjeros, si los trajeron, digo yo, pues, así es, así es, profe, le faltaron, ahí, el, el, el respeto, el respeto, podríamos decir, al campeón, y, sí, gracias, Roberto, también se me, se me, escapaba ese pequeño detalle, de que, debido a la controversia, en la que está envuelta, el jugador argentino, Brian Calabresi, no, no puede ser alineado, se especula, que para esta segunda jornada, ya puede estar, en la alineación, pero, pero esto es, algo en desarrollo, algo, eh, tiene su proceso, y hay que esperar, por mientras, eh, los leones azules, no se arriesgan, a ganar, a perder, más bien, esos puntos, en la mesa, y prefirieron, eh, guardárselo, eh, a Brian, todos los equipos, están así, a la expectativa, cada uno que juegue, porque si juegan, ¡pum!, viene la protesta, que están ahí, esperando, esperando, así es, y, espera, esperábamos que Ocotal, fuera el primero ahí, pero no se le dio, así es, y así es que así es, Carlos, es el equipo del esteliz, ¿me entiendes?, con toda su gente, aunque no estén los extranjeros, son, son profesionales, son profesionales, y, de una u otra manera, tenían que haber sacado la victoria, pues, para mí, ¿entiendes?, porque es el equipo poderoso, ahorita, es el campeón, es el campeón, entonces, no puede estar patinando, de esa forma, pues, nos vamos a ir, a los partidos del día, domingo, se fue el equipo del cacique, del diriangén, para Matagalpa, Claudiña, estaba en un primer tiempo, duro el equipo de Matagalpa, pero bueno, llegó, por fin los goles del equipo del cacique, del diriangén. Y, la sorpresa del domingo, bueno, esto ya era, eh, una, una derrota presupuestada, para el estratega, Glenn Blanco, él, él lo dijo, en su presentación, eh, hicieron presentación del equipo, y, eh, decían, eh, venimos contra, eh, contra el más grande de Nicaragua, eh, nosotros la vamos a luchar, pero creo que ya estaban como, como psicológicamente, ya, eh, preparados para este, este duelo, sabía que lo iban a perder, dando así la sorpresa, abriendo, el marcador, eh, Leonel Torres, el argentino, eh, ya lo decía Roberto Mijail, con asistencia de uno de los brasileños, los nuevos refuerzos de cacique, eh, el muchacho, eh, Abner Acuña, puso el tanto nacional, y el último, eh, el último gol fue, de el otro refuerzo brasileño, eh, así es, así es, grande la presentación de cacique diriangén, eh, como podemos ver ahí reflejado, es el único que ganó con contundencia, un golpe de respeto, eh, contra los indígenas, allá en su estadio. Y el equipo de los cebolleros vino hasta la ciudad de Managua, a las cuatro de la tarde, enfrentar al equipo del juventud, comenzaron ganando el partido, una por cero, comenzaron ganando, pero en el segundo tiempo, un penalti a favor del equipo del Juventus FC, pues, le arruinó, eh, los tres puntos al profesor, el Héctor Medina, que llegó por ahí, este, el brasileño, que está reforzando a este equipo del Juventus, y anotaba, pues, el tanto que le daba el empate, ya de último, ahí como un penalti, un penalti sobre el otro jugador colombiano, que dice el pibe que no pitó el árbitro, y, y dijeron cosas, se dijeron cosas al cuarto árbitro, pero nada, dice el árbitro, no, no, se tiró, y entonces, todos ellos salieron enardecidos, pues, por ese penalti, dicen que no pitó el árbitro central del partido, una por una, pues, el equipo de Cébaco, hace un puntito, bien valioso ese punto, para el equipo de Cébaco, Claudina. Y para Juventus también, Juventus que, eh, no puede dejar escapar nada, también está ahí, eh, luchándola, eh, por escalar uno de los mejores lugares, Juventus no puede, eh, dormirse en sus laureles, debido a que, eh, ha sido de los, de los equipos que poco se ha reforzado, y, eh, tiene que, tiene que sumar, tiene que sumar, eh, para, eh, mantener ese puesto, por lo menos estar, dentro de los seis, eh, primeros. El último partido de la jornada fue, eh, la Unan Managua versus Walter Ferretti, un partido para mí, el que más, eh, el más emocionante, el que más llamó la atención, eh, una Unan Managua que, eh, prácticamente está con el plantel, eh, del, del torneo anterior, y, eh, eh, un Walter Ferretti que se vio incómodo, y más que incómodo, a veces, eh, por, por ocasiones, hasta con posibilidades de perder, este encuentro. Perdió un penalti, ahí este, este muchacho goleador, que le dicen por ahí, este, me decía, que es el goleador de ellos, perdió un penalti, se lo paró el pulpo espinosa, y eso hubiera sido la victoria, para el equipo del Unan Managua, porque el equipo del Walter Ferretti, logró, atacar fuerte, fuerte, pero Brandon Mayorga, detuvo todo, lo que se le venía, a Brandon Mayorga, gran, eh, noche para Brandon, tratar de mantener, la, el, el, el partido en cero, para el equipo universitario, y pues le quitan un gran punto, y salen los del equipo del Walter Ferretti, también, enojados con el árbitro central, dice, dos penaltis, se comió, dos penaltis, que bárbaro, nunca lo miró, y lo miramos en la repetición, y era penalti, y los que estaban narrando, dijeron que era penalti, solo él, no lo vio, tenían enchilados, con, con el árbitro central, del partido, el día de ayer, que, quiero darle la gracia al profesor, al doctor Jimmy López, que me trajo hasta la casa, gracias a Dios, porque, salir a las nueve, nueve y media de ahí, esperar que los jugadores, salgan de los vestidores, vos sabes muy bien, para dar las entrevistas, ¿entiendes? Entonces, problemático, y el doctor Jimmy López, me salvó, el ingeniero me iba a dar radio, pero me iba a dejar a la mitad del camino, pero Jimmy me dijo, no, voy para el lado de tu casa, espérame, ahí lo estuve esperando, hasta que, arreglaron todo, y me trajo hasta la puerta de mi casa, gracias, un saludo para el doctor Jimmy, muchas gracias doctor, dice, Claudiña, ahí se te pregunta, Santana está jugando, en Hunan Managua, te pregunto, te dice, Michael Santana, no, me dice que está afuera, no, se fue Michael, el que está despedido, así es, Pedro Dos Santos, y Robinson Luis, así es, así que, Santana no está en Nicaragua, saludo para, María José Tijerino, saludo María José, de Managua, Nicaragua, te esperamos ver un, pronto por aquí, también acompañando a tu papá, cuando venga él, siempre promete venir, pero no viene, y gracias por estar en sintonía, porque si la están saludando, es porque nos está viendo, María José, también ahí en la casa, con él viendo, un saludo pues, mucho gusto, saludarte, oíste, tu papá Rafael, Pallo Tijerino, uno de los mejores porteros, que había, en los años 80, en este país, cómo tiraba, cómo se tiraba, salvajada Rafael, el Pallo Tijerino, decían, Pallo Caballo, una saltabilidad tremenda, saludo pues, para mi hermano Rafael, saludos para ahí, a María José, que está en sintonía, este, saludos al profesor, Marcio Rodríguez, a todos, todos los de top, de Palomica, ok, saludos, y debe estarte oyendo el profesor, bueno, Claudiña, vamos a, voy a ponerte por ahí, ahí está el tanguj, está también José Bayardo Molina, a sedes, chicos, cómo tú estás, cuba nicaragüense, ahí mi hermano, yo conmigo ahí en Cuba, uno de los grandes entrenadores de béisbol, manager de béisbol nicaragüense, un saludo, mi hermano, siempre, nos ve desde la ciudad de Estelí, así que, un grato honor, tenerte, a Ceres por aquí, en nuestro programa, Balónica, gracias por reportarse, me alegra, me alegra, me alegra, me alegra de gran manera, Ceres, este, entonces nos vamos a ir, vamos a poner los goles, Claudiña, ¿qué te parece? Ponemos los goles de Liga Primera, para que lleguen ahí, vamos a ver, mínimo, a Juan Barrera le van a poner, Claudiña, este, el oso, el oso, me imagino yo, en el del partido, man, qué canteada, man, qué canteada, qué canteada, qué canteada, bueno, pero esto, esto es fútbol, profe, ahí, tiene ya, la imagen en pantalla, y, recordemos que el fútbol, da grandes sorpresas, y, fue una jornada, inesperada, inesperada, realmente los resultados, se, se esperaba, que fueran más contundentes, por lo menos, Managua, Ferretti, Dirangén, Estelí, bueno, ahí creo que el único, sin, y, y no digan que porque yo soy dirigenista, lo estoy diciendo, sino porque, ya les decía yo, fue el único que logró meter un tres por cero, sí, se los metió a Matagalpa, pero, fue el único que lo hizo, vamos con los goles. Ramos Turcia, ahí está el saludo, cuando miramos la cuarteta arbitral, la encabeza Tatiana Guzmán, acompañado por, este es el partido, Néstor Sánchez, y Joel Hernández, ese es el partido Jalapa, Real Estelí, para este compromiso. yo no quiero, de eso, yo no quiero, de la alineación, un placer estar aquí, precisamente, con Sergio Celedón, y con todos, los amantes del fútbol, y que por supuesto, están ya, con la primera jornada, de la liga primera, desde el Alejandro Ramos Turcios, la casa del cóndor, bueno, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, momentáneamente, para poner, por ahí, así que, este partido, para el equipo, de el, Walter Ferre, para el equipo, del Estelí, pues le saluda, la vena a la careta, qué cantiada, qué cantiada, me da pesar, por Juan Barrera, sabes, me da pesar, por Juan, pero ni modo, son cosas que pasan, en el fútbol nacional, así que, aquí hay la mar, así es, lastimosamente, ya se los decía, se vino, a, eh, estrenar de nuevo, al fútbol nicaragüense, pues con un autogol, que ha dado bastante, de qué hablar, pero, eh, esto es fútbol, esto es fútbol, y cualquier, cualquier cosa, puede pasar, ahí tenemos ya, en pantalla, lo que son los goles, de la primera jornada, bienvenidos al recién renovado, de primera los goles, y es que regresamos, con más y mejor contenido, para ustedes, y con un formato, más atractivo, para que no te perdas, toda nuestra actualidad, el campeón, visitó a la RT Jalapa, en el duelo inaugural, Real Esteli, llevaba la delantera, sin embargo, un desafortunado autogol, provocó que el duelo, terminara empatando, a uno, Pocotl recibió, a los leones del Managua, en un duelo, que parecía, terminaría en ceros, sin embargo, Managua, rescató, una importante victoria, en el estadio, Roy Fernando Armúduez, Viranjén, visitó a los indígenas, de Matagalpa, en el tercer duelo, de la jornada, y goleó, tres por cero, a los flecheros, que batallan por su mar, en la lucha, ante el descenso, Juventus, Juventus recibió al esporcébaco, en el nacional, un partido aguerrido, que culminó, uno a uno, aún con la expulsión, de Elmer Pastrán, de los cebolleros, Los universitarios, de la UNAM, recibieron al chombo, en un duelo, capitalino, para cerrar, la jornada, número uno, el partido, finalizó, en ceros, sin nada, para nadie, resaltando, la actuación, de tenis, el pulpo, espinosa, tras atajarle, un penal, a Anderson Treminio, el gol de la jornada, lo protagoniza, el brasileño, y recién llegado, Patrick Torelli, del cacique, Tirian Hen, quien corta, hacia adentro, y de pierna a izquierda, la manda al ángulo, imposible de atajar, para el arquero, de Matagalpa, el momento, de la jornada, es la victoria, de Managua, sobre Ocotal, los leones, logran vencer, de visita, a los guerreros, de las Segovias, después de siete, encuentros, sin conocer la victoria, en el roi, Fernando Arrúez, tras la jornada, inaugural, la tabla de posiciones, se encuentra, de la siguiente manera, la tabla de goleos, se encuentra, de la siguiente manera, recordá suscribirte, a nuestro canal de YouTube, para disfrutar, de todos nuestros partidos, esto fue todo, en de primera, te invitamos a sintonizarnos, en nuestra próxima edición, y seguirnos, en todas nuestras redes sociales, como el... bueno, por ahí está, ¿sabes? Ahí perdonaron, ahí a Juan, no le pusieron, el famoso error, que cometió, por ahí, no sé, tal vez, para, para no, para no, este, desanimarlo, no sé, en realidad, pues, pero, ahí ya, no lo pusieron, ahí está la tabla, de posiciones, pues, vamos a aprovechar, que está la tabla, de posiciones, por ahí, para que te dé gusto, analizando la cabina. Bueno, después de, disputada la primera jornada, tenemos a, los de Diriamba, casi que Diriangén, tenemos en el primer lugar, con tres puntos, después de esta, victoria contra Matagalpa, Managua, igual, empatado, pero por diferencia de goles, en el segundo puesto, con tres puntos, un gol por cero, allá, en el, en el Roy Fernando, y, difícil, le costó, a los, leones azules, sacar, esta, estos tres puntos, Real Esteli, con uno, por su empate, en Jalapa, un puntito, lo tenemos en tercer lugar, seguido de, el cuarto lugar, de Juventus, igual, con un punto, el quinto, el Cébaco, con uno también, en sexto, Jalapa, con uno, séptimo, Walter Ferretti, con uno, Unan Managua, también, con un punto, ya te lo ponemos, Unan Managua, el CDO Cotal, en noveno, lo tenemos, con menos, suba un poquito, profe, no puedes, espérame, es que está en video, entonces, por eso es que no, vamos, ahí está, el CDO Cotal, tiene cero, con menos uno, y, pues, el Matagalpa, igual, está con cero, que es, es el menos uno, ahí tenemos, la tabla de posiciones, después de, disputada, esta, primera jornada, bueno, vamos a irnos, a lo que me dijiste, por ahí, que ya estaba la tabla, de goleadores, vamos, chavales, ahí está, ahí tenemos, la tabla de goleo, tenemos a Abner Acuña, Abner Acuña, está con uno, seguido, de Patrick Torelli, el brasileño, recién, ingresado, al torneo, de liga primera, el torneo, nicaragüense, el que nos, el que nos emociona, el que nos tiene pegado, ahí, al televisor, al teléfono, al, al dispositivo, que a usted más le guste, también lo tenemos, con uno, seguido por, Leonel Torres, también, con un gol, estos fueron los tres anotadores, por el cacique, Franco Rondina, ya te lo pongo, es, eh, también, eh, dándole, el, el empat, más bien, el que ponía la cabeza, en su partido, al Sport de Sébaco, Kevin Serapio, anotando por los leones azules, el que le dio la victoria, allá en el Roy Fernando, Oscar Acevedo, con uno, el, el que los ponía arriba, también a Real Esteli, y Benicios de Sousa, del Juventus, con uno, todos estos muchachos, fueron los, los que anotaron los goles, estos, primeros, partidos, disputados, el fin de semana. Así es, Claudiña, bueno, eh, voy a tratar de poner, el día de hoy, las entrevistas que realizamos, también, eh, vamos a poner, por lo menos, una, unas dos, entrevistas, de cada, de cada, de cada equipo, según, porque el tiempo, ya no nos va a dar, nos quedan, cuatro minutos, nada más, y después nos están llamando, la atención por ahí, porque nos pasamos, del tiempo, pero, vamos a tratar, de ponerle, del primer partido, eh, vamos a ponerle, por ahí, del primer partido, que fue el equipo, eh, donde estuve yo, ayer, Juventus, contra el equipo, de Cebaco, el director técnico, el profesor, eh, Douglas Urbina, como, primera opción, que tenemos por ahí, gracias, Payo, por ese, por eso me gusta, gracias, Rafa, entonces, vamos a poner, al pibe, Urbina, de primerito, por aquí, Claudio, para que, a ver, qué es lo que dice el pibe, después de esa, de ese primer partido, cómo vio al equipo, el pibe, Urbina, me decís, si está en pantalla, allá por ahí, Claudio, ahí lo tenemos, ok, de lo que se esperaba, es una, ya, ansiedad, porque comenzaba el torneo, Pymes, tu, tu punto de vista, en este primer partido, eh, creo que, planificamos un partido, para tres puntos, el lugar, creo que se defendió, dignamente, la verdad que, un buen equipo, eh, que se defiende, que tiene mucha garra, mucho carácter, eso no se puede, negar de que el equipo, se defendió bien, pero bueno, este, también, nuestra fútbol, a veces, se presenta, y esas cosas, bueno, hay que revisarlas, creo que, el arbitraje, tiene que ser revisado, supongamos de que, de que no pudieron, estar en el punto justo, en el momento justo, para apreciar lo que, lo que todos vieran, bien, pero bueno, eh, sacamos un punto, pensamos que, hicimos la propuesta, de querer buscar los tres puntos, eso es lo importante, eh, manejamos el juego, controlamos el juego, ellos tuvieron algunas acciones, y bueno, encontraron un rebote, de parte de nosotros, cosas por corregir, y, el partido es por mejorar. Profe, parte de, después de la entrevista, del profe, Pibio Urbina, vamos a ponerle, a uno, del equipo, de, de Cebaco, vamos a, a buscar a Torrelli, fue el número que metió el gol, el día, el día de ayer, el primer tanto, que tenía ganando, al equipo, de, los cebolleros, una por cero, gracias a él, por, por darnos una oportunidad, muy amable también, eh, rondina, y nos dio la entrevista, pues, para, para todos los televidentes, de Balónica TV, donde solamente, hablamos del fútbol, nicaragüense, vamos a buscar a rondina, por ahí también, que tenemos, varias entrevistas, con la UNAM, Claudi, ya, con todos los, los muchachos de la UNAM, porque realmente, había que tener la oportunidad, también, y fíjate que, que es lo bonito de esto, Claudi, de que los muchachos, bien, lo llamaba, iban, no hubo eso, de, de decir que no, que, que no puedo, no que se ofrecieron muy bien, así que, vamos a presentarle, pues, a rondina, ya lo tenemos por aquí, solo, va, ya está, me avisás, Claudi, si ya está por ahí, ahí está, ahí tenemos a, Franco, rondina, vamos, rondina, vamos, variedad de ser estudiantes, con los de pasados, más baratos de Nicaragua, tan solo 300 por 2, una por una, fue el primer partido, y se llevan un punto a casa, sí, quizás, uno siempre dice que, al salir de casa, de visita, a veces firma, un sumar, lo que sea de a uno, si no se puede de a tres, pero bueno, después como se va dando el partido, quizás uno se queda con esa espina, que nos podríamos haber llevado los tres puntos para Cébaco, pero bueno, toca, seguir trabajando, corregir los errores, y enfocarse en el próximo partido, y el próximo rival, que será Ferretti. Bueno, lo importante es que el equipo siempre está, es un equipo fuerte, no difícilmente se le va a poder ganar al equipo de Cébaco, ustedes siempre, lo que falta ahí, ese golcito, a última hora. Bueno, creo que, el torneo pasado, fue, un torneo donde, el equipo se ganó, se ganó al respeto, quizás, la primera temporada, fue más de, de mantenerse en primera, y, ya la segunda, esta se viene, se viene notando, pensando que, que quizás Cébaco tiene una, es una plaza que se puede meter, y ganar el respeto, de, de los equipos más grandes, del Liga Primera, así que bueno, seguiremos por esta senda, y, primero, el equipo se mantenga ahí arriba, es un equipo duro. Bien, y, quiero terminar, Claudiña, con, entrevista, con el portero del equipo del Juventus, ya sabes quién es el portero del equipo del Juventus, Claudiña. Estras González. Estras González, correcto. Quiero terminar con él, el programa del día de hoy, también me alegra, verlo y saber de que, de que está aquí, en Managua, con el, el equipo, que, va a ayudarle bastante, sé que en Matagalpa jugaba, pero en Matagalpa, pues, le, le fue muy mal, eh, los defensivos de viaje se abrieron, y lo golearon, pues, lo golearon. Esperamos que aquí en Managua, pues, con el equipo un poco, un poco más fuerte, la defensiva, me decía el profesor Urros también, de que, el equipo de, el, el equipo del, de la Unan Managua, viene a sus extranjeros, y se espera de que contra Dirian Gen, que le toca duro, imagínate, Perretti, Dirian Gen, yo creo que después le toca este list, a la pobre Unan, que bárbaro, así que, vamos a ver aquí, me avisás Claudiña, si ya lo tenemos por ahí. Felicito, feliz año nuevo, el próspero año, mucho éxito en tu vida, letra, letra González, ahora en Managua, ahora en tu casa, aquí en Managua, allá jugando, todos los partidos, eh, ya con el equipo del Juventus, muchas felicidades, felicito, feliz año nuevo, el próspero año, mucho éxito en tu vida deportiva, y familiar, primer partido, pues entrevista patrocinada, por Taller de Mecánica Acevedo, 52 años de experiencia, una buena el primer partido. Eh, bueno, un partido bastante apretadito, dos equipos que vienen, o sea, tenemos una pretemporada muy corta, pero, bueno, cosas por corregir, y la verdad, un empate, es un poco amargo, porque ellos estaban con 10 jugadores, pero, así es esto, y seguir trabajando pues para mejorar. Eh, apenas el equipo está, eh, conociéndose, nuevos jugadores, ustedes nuevos, eh, más o menos, cómo miran la perspectiva del Juventus, para este nuevo torneo. Eh, bueno, como siempre se ha caracterizado Juventus, un equipo bastante joven, eh, muchas piezas, poca experiencia, pero, el Profe Pivet, ya tiene, vasta experiencia en trabajar con jóvenes, y siempre busca la manera de acomodar, y que le rindan los jóvenes, y, bueno, eh, muchos talentos, muchos talentos, y, este, se espera lo mejor de ellos, y, no sé, cada partido a partido, creo que van a ir mejorando también. Lo que tener por baloní, cuando solamente hablamos del fútbol nacional, donde salen ustedes las estrellas del fútbol nacional, ¿qué me decís a toda, a toda esa afición del equipo del Juventus, que se alegra que estés aquí con ellos? Claro que sí, bueno, que muchísimas gracias siempre por el apoyo, y que, vamos a tratar de trabajar fuerte, para que estuviéramos mejor de nosotros. Muchas gracias, gracias. Bueno, pues ahí está Edra González, pues, Claudiña, eh, esperamos de que le vaya bien, pues, ahora con el equipo de, de, el Juventus, que sea lo mejor posible para ellos, yo le deseo muy buenos, muy buenas vibras ahí, a, a Edra González, dice Pascualito, el partido que fuimos campeón en el fallo, era un pulpo sacando la bola, dice, y un saludo para José Medina, que ya se reporta, pues, al programa desde la ciudad de San Marcos. Bien, Claudiña, no sé si tenés algo por ahí, que se nos haya quedado, eh, tenemos muchas entrevistas todavía, creo que el día miércoles vamos a ponerlas todavía, tenemos con, con la gente del UNAM, tenemos, eh, con la gente del Walter Ferretti, eh, varias entrevistas, de todos modos, mañana, eh, eh, Balónica Radio, mañana, Claudiña, al mediodía, así que, para que vayas alistando ya toda la información del cacique del diriangén y de todo el fútbol nicaragüense, así que, un saludo para Jorge, la avioneta Martínez, ¿vos no conociste a Jorge, la avioneta Martínez? Ah, hondureño, nicaragüense, qué bárbaro, cómo jugaba la avioneta Martínez, un saludo para él en Estados Unidos, que se fue para allá la avioneta, así que nos está viendo, no sé de qué estado en Estados Unidos, pero sí, nos está viendo desde allá, Jorge, la avioneta Martínez, ya es más nica que, que hondureño, yo no sé qué, qué hay, qué hay con las muchachas nicaragüenses, que los hondureños se quedan, fíjate, no sé, no comprendo, no comprendo. Los hondureños, los argentinos, y todo lo que venga, se queda acá en Nicaragua. No, por mi parte, dar las buenas noches, agradecer a todos por su aporte, por su comentario, ya saben que la cita es aquí, a las ocho de la noche, para que hablemos de el fútbol nacional, nuestra liga, y ya próximamente, la próxima semana, ya también les traeremos información de lo que va a ser la liga de ascenso, recordar que la liga empieza el veintiocho, el veintiocho de enero, retoma la liga a acciones, la liga de ascenso, y recordar que el primero de febrero es la final de Copa Primera. Bien, con esto estamos llegando al final de nuestro programa, Claudiña Logo, desde la ciudad de Iramba, la cuna del fútbol, quienes habla Roberto, el boy Fajardo, le decimos gracias, no somos los mejores, no estamos en competencia, somos originales. Gracias, pasen ustedes, muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.